Vamos al comienzo a la mesa redonda, titular la publicidad, factor decisivo en la gestión del cambio. Como ya sabéis, las nuevas tecnologías encabezadas por internet y el teléfono móvil están teniendo un crecimiento muy acelerado en relativamente muy corto espacio de tiempo. Tanto a nivel de usuarios, de audiencias, a nivel publicitario, estos nuevos medios están cosechando unos resultados de éxito, francamente, muy diferenciales respecto a los medios tradicionales. Estamos pasando rápidamente a un entorno tecnológico, digital e interactivo que pronto dominará nuestras vidas. Y acompañando esta irresistible evolución tenemos a la publicidad como financiadora y sustento de su desarrollo. Las cifras son elocuentes. Según el informe de IAB, Pricewaterhouse, en 2006 se confirma el crecimiento continuado y relevante de los medios interactivos iniciados en 2004. La inversión total fue de 310,5 millones de euros el año pasado, lo que supone un incremento del 91,38% frente a los 162,4 millones del 2005. Este propio crecimiento es debido, sobre todo, a la apuesta de anunciantes pertenecientes a sectores como finanzas, transportes, viajes y turismo y medios de comunicación, enseñanza y cultura. Y también a otros factores como la inversión del modelo de buscadores y de enlaces patrocinados, así como al auge de los formatos gratuitos. Los principales anunciantes de estos sectores son ING, Vodafone, Orange, Japón, .com, Telefónica y Ford. Y en el primer semestre de este año, el ascenso continúa, el crecimiento continúa. Se establece un crecimiento del 74,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Pero este fenómeno no solamente es español, sino es mundial. Estados Unidos también alcanzaba en los primeros seis meses un nuevo récord, por una inversión de 8.300 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 26,4%. Y el Reino Unido, por primera vez, ha superado al marketing directo, con una inversión de 1.950 millones de euros, que supone una participación del 15% en la carta publicitaria, como sabéis, dominada al momento por televisión. A nivel mundial, la Agencia de Medios Cemi-Docimedia estima que Internet crecerá un 29,9% este año. Las nuevas tecnologías están cambiando nuestras vidas y ahora los consumidores parecen tener el mando, el control sobre las marcas, sobre los medios, sobre los contenidos y sobre la publicidad. Al resto de los siguientes minutos vamos a hablar de esta evolución que ha seguido las nuevas tecnologías, del papel de la publicidad como motor de cambio, de la confianza que tienen los anunciantes en los nuevos medios, de la importancia de la creatividad y de la necesidad de la investigación, entre otros muchos temas y otros que al final entre el público destacaremos. Para ello contamos con un extenso plantel de profesionales provenientes de viajes interactivas, consultoras, redes, portales y medios. En primer lugar, vamos a hacer una ronda de intervenciones para que conozcáis a los ponentes y vamos a hablar precisamente de esta evolución. En primer lugar, vamos a tomar la palabra a Roberto Campo. Roberto posee una amplia experiencia en el sector publicitario de España. Antes de su incorporación a Yahoo, ocupó el puesto de director comercial de MSN y previamente había sido director de soluciones especiales en el departamento comercial de Antelatrés y director de marketing estratégico de la compañía discográfica Universal Music Space. Rafael Campo, estudios en estrategia política de la Universidad de Globo de Tresuelas y es máster por KARE Universidad San. Donde quieras. Muchas gracias. ¿Se me oye? Sí. Bueno, pero es un interés por mi pasado musical. Fue un año muy interesante, pero bueno. Bueno, yo como usted había empezado con una reflexión sobre el sector, sector de las nuevas tecnologías del que me dedico desde hace unos cuantos años que es un portal de internet pero bueno, yo creo que se aplica en la misma tecnología se aplica a otros negocios que están aquí representados yo creo que ha sido un sector que ha crecido a una velocidad vertiginosa últimamente que ha tenido muchos modelos de negocios, algunos mejores algunos peores, algunos han subsistido pero yo creo que hemos llegado a un momento ahora en que básicamente el modelo de negocios se sustenta en tres pilares el primero de la audiencia o los usuarios, como los podemos llamar en Yahoo el segundo los clientes o los ancianos en el mundo de la publicidad y el tercero es el mundo de los contenidos o los públicos basándonos en esos tres pilares si lo pensáis un poquito es lo que se centra cualquier medio tradicional llámese televisión, periódico esos tres pilares son los que sustentan cualquiera de esos negocios lo que creo que nos diferencia en el mundo en el mundo online es realmente la intervención de la tecnología en cualquiera de esas tres de esas tres patas hoy en día y lo leía recientemente esa frase que lo tenía que el consumidor o el usuario ya no es el rey y digo voy a leer esto porque esto me interesa mucho porque yo siempre pensaba que nos teníamos que centrar en el mundo del usuario y la reflexión que decía este periodista es que el usuario ahora es el jefe es decir el rey al final que muchos se vieron es que hacen lo mismo que él pero cuando eras el jefe tú mandas o sea tú decides qué vas a hacer con el mundo online con quién lo vas a hacer qué vas a consumir en ese momento precisamente en qué momento lo quieres consumir y a través de qué aparato lo quieres consumir es decir que al final si las empresas como las nuestras a las que nos dedicamos al mundo online no tuviéramos una tecnología que permitiera a los usuarios acceder a buenos contenidos en el momento en el que quieren llámese hora, país o nacionalidad y sobre todo en qué aparato quieren consumirlo llámese ordenador portátil de sobremesa PDA o móvil que está muy de nuevo últimamente pues no subsistiríamos con lo cual yo creo que el mundo del usuario barra en este caso para otros medios espectador o lector es una de las patas fundamentales la segunda pata la pata del anunciante obviamente es lo que comentaba todo esto está sustentado por publicidad ha habido varios modelos de negocios algunos de pago que algunas empresas como las nuestras las hemos abandonado en un momento porque creemos firmemente que al final donde hay audiencia o hay audiencias es decir grupos de personas de determinadas edades que consumen determinados productos siempre puede haber una anunciante de atrás con buenas herramientas que son las que tratamos de evolucionar a nuestra sala y desde el punto de vista de los que tienen los contenidos los que los fabrican los que los hacen ahí hay dos vertientes la primera es que tienes que aportar una tecnología que permita una distribución rápida e internet lo tiene ¿vale? pero por otro lado surge el famoso fenómeno de que los que turinan contenidos también son los jefes es decir los usuarios existe ahora toda una tendencia de contenido generado por usuario como de user generated content somos muy anglófonos en este negocio yo trato siempre de traducirlo y al final es otra de las pautas con las cuales el usuario realmente hace ahora lo que quiere él realmente es el jefe publica sus contenidos para él su comunidad sus amigos o incluso en una forma mucho más amplia y los da a conocer de alguna forma por lo cual yo quería empezar con una reflexión de estas características obviamente luego seguramente entraremos en por qué digamos hemos crecido tanto ejecutivamente obviamente esto no tiene que ver obviamente con las audiencias cuanta más audiencia tienes obviamente más más vas a crecer desde un punto de vista publicitario o de algo esto tiene que ver obviamente con la penetración de la banda ancha etcétera en España somos un país especial como no hemos crecido menos o menos velocidad que otros países pero es imparable hoy por hoy si no recuerdo mal estamos hablando de un entorno de 20 millones de audiencia en cuanto a internet porque nos sitúa prácticamente en la mitad de la población española y eso ya es muy importante ya es una masa que hay que tener en cuenta la segunda que también nos fijamos todos porque don Enrique y yo en este caso es que esa penetración o esa audiencia que tenemos los medios en internet esa población a la que llegamos no se sustenta o no tiene su perfecto la inversión publicitaria pero bueno ahí los audios son buenos Daniel ha pisado un par de la presentación yo iba a hablar también de los resultados del primer semestre de 2007 frente a los a el primer semestre de 2006 que confirma que internet está en muy buena digamos que los pasos que estamos hablando son correctos obviamente tanto por la parte de los buscadores que son muy importante como la parte de Nase África que son los portales que tengo contenidos por lo cual yo creo que está en un momento muy sano y muy interesante gracias Roberto ahora voy a tomar la palabra Magel López Magel que trabaja en grupo consultores desde el septiembre de 2006 momento en el que asume la dirección del departamento de investigación de estudios y publicaciones de la firma consultora especializada en el mercado publicitario licenciada en publicidad y relaciones públicas con la Universidad de la Universidad de Madrid posee varios máster en comunicación y marketing su trayectoria profesional figura en empresas como la revista control de publicidad las personas españolas de iniciantes y la consultora de comunicación también participó de la mano del catedrático Luis Ángel Sanz de la Tajada en la primera investigación nacional sobre trade marketing realizada por el Ministerio de Economía me toca bueno creo que soy el bicho más raro de esta mesa primero bueno donde está esta salita primero porque soy mujer y es curioso porque pensaba que el mundo digital estaba dominado por mujeres pero creo que tanto ahí sentados como aquí hay muchos hombres no pero sobre todo primero porque se consultó el trabajo en consultoría y lo peor es que vengo de prensa y encima pues no puedo renegar a mi pasado soy de la facultad de ciencias de reformación que me acaba de contar y estoy muy orgullosa de haber estudiado publicidad y lo que os puedo contar es lo que eso de ser periodista y eso de ser periodista y de ser dedicado a la investigación a eso de mí que me ha convertido en un observador y creo que soy bueno en la vida para ser un buen profesional o intentar ser un buen profesional y ser un buen consultor y intentar ser un buen consultor os puedo transmitir lo que he observado en este tiempo y lo que he observado desde que estudié en la facultad es que entonces se hablaba y era como surgían muchos nombres siempre los grupos vienen de fuera y bueno pues se hablaba de coles y se iba también de coles se hablaba de mucha gente que nos contaba que la esterización era lo más importante teníamos que aprender a hacer grandes grupos de consumidores y tal han pasado 10 años no me considero vieja pero a lo mejor algo más de 10 años y en este tiempo hemos llegado ayer leía que ya hubo lanzado una cosa que se llama supongo que lo decís en inglés lo decís vosotros ¿no? pero en español hipertargetización o sea el colmo nos buscan aquí, aquí, aquí a cada uno y nos buscan móvil nos buscan internet nos buscan todas las empresas esto ha generado tengo la sensación de que ha generado una fiebre que es buena es muy optimista porque lo que ha hecho ha sido que las nuevas tecnologías desde mi punto de vista observadoras no practican en el ejercicio de tener que venderlas pero han traído una fuente de salud un aire fresco a la publicidad un optimismo a la publicidad han revitalizado la creatividad han revitalizado la industria la semana pasada hay una cumbre mundial que se celebra en Nueva York yo os había traído unas frases pero no sé si están en algún lado bueno eran unas frases para que víses están recogidas esta cumbre se llama Alforo y es un sitio se me va la voz además entre los nervios bueno hay un bueno os voy contando lo que es ah bueno Alforo es un sitio una cumbre organizada por una revista aquí está vale en la que se reúnen todos los cuarteles generales hacen unos grandes montajes los cuarteles generales de los grandes grupos de comunicación en el mundo mundial reúnen a todos los consultores del mundo y que se intentan seducir en una semana tienen un tiempo récord de lunes a viernes para montar el mayor evento que intenta seducirles y luego cada uno cada uno que lo transmita transmita la recomendación conveniente y considero conveniente su mercado bueno pues son grupos publicitarios y este es el tipo de mensajes que nos transmitían la tecnología lo está cambiando todo este señor Bob Grimberg es supongo que conocéis la de las zapatillas el aparatito las zapatillas Nike que van conectadas con el pop vas corriendo incluso puedes meter tu marca dentro de internet y competir en esa marca con otros consumidores del mundo los que no conocéis pues este es un creativo loco pero muy interesante muy inteligente al que merece la pena seguir que ha inventado eso y nos dice eso y lo dice con rotundidad y transforma y transforma a su empresa y todo su negocio en búsqueda de una idea que le permita ser podiente con ese pensamiento el futuro será para las marcas que lideren el diálogo con su viol y aquí voy a repetirme que es una de las grandes observaciones que he apreciado en estos años es que ha habido una reconversión que me parece buena y es la transformación la responsabilidad social que han adoptado a las marcas para cada uno de nosotros que nos gastamos un dinero o consumirlas y que se han dado cuenta de que no somos un consumidor somos un usuario y el usuario quiere decir que tienes la obligación de mantener un diálogo conmigo que haga mejor a la que produce la marca eso de querer encablar un diálogo me parece que es otra de las revoluciones que se han vivido en estos años y no habíamos mejor un momento para estar en un departamento creativo esto es lo que nos dice la buena salud el optimismo y que a mí me gusta hemos hecho el optimismo y no contratamos a nadie que no tenga experiencia de que tal esto es muy rotundo y nos hace ponernos la fila pero nos tenemos que poner como locos a navegar a investigar hay agencias que tienen una cosa que llaman GICS porque decía que son bueno pues un grupo una unidad que se dedica a buscar a través de la red que se pagan todo el día buscando a través de la red que hacemos y que hacemos y como pueden que que mecanismos pueden utilizar esa comunicación para seducir en todo este tiempo entre esos mecanismos por ejemplo que me llama la atención que hay empresas que son capaces de inventar software que detectan una conversación con un medio o un blog sobre una marca y de repente instantáneamente colocan un anuncio para en ese momento en que se está produciendo el diálogo sobre la marca ese tipo de cosas que parece que asustan y que pueden asustar porque me parece que estamos siendo procedados en el fondo siempre que se manejen desde un punto de vista ético pues nos traen un aire de revolución para la comunicación que creo que es interesante y que nos diera pero la pregunta de abajo a la tierra es si realmente este modo de eficitar yo me he dedicado a investigar y me he dedicado a investigar y hacemos un estudio anualmente sobre una base de 400 y pico anunciantes los principales anunciantes del país y aunque muchos se atreven con las nuevas tecnologías y son conscientes de que no pueden parar en el fondo su día a día que es cortoclacista les obliga a negociar resultados y pensar en su negocio y su negocio no siempre está en todo esto que nos cuentan las agencias sino que están en el lineal en el día a día en medios más convencionales entonces bueno lo suelto un poco para que los expertos realmente resuelvan si realmente somos digitales o si forman parte de un discurso que se creen que ayuda a convertir un negocio pero que no sé hasta qué punto es el que lo aplicar si todos nosotros realmente y ahí estáis en todos sois muy jóvenes pues si realmente todos sois muy digitales y muy municipal y si os habéis olvidado la empresa gratuita o si bueno o si conmigo es un poco la observación que hay muchas gracias a la G seguro que posteriormente hablaremos de ese tema que es bastante interesante seguimos con las intervenciones y ahora tengo el turno a Jordi Urbea que lleva en el mundo de internet desde sus inicios en 1992 fue director comercial de Serricon el primer proveedor de acceso a internet en 1995 continuó sus pasos en Intercom y fundó la agencia interactiva Avatar Estudios cuatro años más tarde en 1999 la agencia fue vendida al grupo continuación basada Ogilvy Mader dando origen a Ogilvy Interactive en la cual ocupó el cargo de director de la agencia en Barcelona tras un breve paso por el portal eres más del grupo Auna volvió al grupo Ogilvy donde actualmente ocupa el cargo de director general de Ogilvy One Barcelona donde está integrado Ogilvy Interactive así mismo es coordinador del módulo de e-commerce dentro del máster del instituto de correcto electrónico y marketing directo además de coordinador en el máster de marketing directo interactivo en el ID de la universidad Pompeo Forma cuando quieras Yo tengo que decir que todo esto que os están contando es mentira porque al final esto es una tomadura de pelo de las tecnologías yo os lo digo para que estéis atentos ¿quién caramba utiliza teléfono móvil? Nadie Vamos por la calle no vemos teléfonos móviles Nadie se conecta teléfonos móviles Cuando hablas de ¿Quién utiliza Internet para navegar? Nadie Nadie utiliza un buscador Nadie compra nada por Internet Esto es una mierda No funciona Vamos así Cuando además te pones a mirar y dices No, nosotros no somos tecnológicos porque además no utilizamos cajeros automáticos Nadie tiene una cuenta bancaria y la mira a través de Internet Por eso esto es un rollo patatero Un rollo patatero Pero grande e importante Es tan rollo patatero como el GRP Que GRP recordar significa gran rollo patatero Eso quiere decir Claro Es más fácil creerte que hay 3.800 audímetros dando vueltas por España Que por cierto si alguien conoce uno me lo diga He puesto una web en marcha que se llama busconaudímetro.com A ver si encuentro alguien que me dice ¿Qué coño hace con el audímetro? Pero es más fácil creerse a un tío que tiene un audímetro que dice cuando hace pipí lo para y luego viene y lo pone otra vez que pensar que en Internet navegan 20 millones de personas que yo sé que han venido a mi página web 17.724.515 que se han estado 17,8 minutos de media y que han mirado no sé cuántas páginas Por eso todo esto es un rollo patatero Además como que las agencias de publicidad animamos a nuestros clientes a que inviertan en Internet ya hemos conseguido quizá un 4% joder es una pasada estamos nos salimos porque claro es mucho más fácil lo del spot el spot tiene su secreto porque claro tú en Internet te vas a ir a rodar a Sudáfrica porque la caída de la luz en una curva es especial no lo vas a hacer no porque en Internet siempre vamos pobres un spot tiene que ser de 6 o 12 mil euros homemade cámara hecha con un móvil en cambio en Internet hostia es mucho más fácil ya tengo que hacer esto o no entonces cuando me levanto la cuestión es yo os lo pongo para que os lo pongáis a la cabeza ahora pararos a pensar un segundo si esto de las nuevas tecnologías es un timo porque lo es ya lo veis nadie se conecta insisto nadie tiene cuenta correo electrónico porque es un timo yo mi consejo único consejo es seguir haciendo anuncios de publicidad porque además es muy interesante estar en un bloque de 20 spots en el 10 justo es cuando estás o haciendo pipí o has ido a hacerte el bocata o estás haciendo algo con tu hijo pequeño que se está volviendo a hablar pero lo que no haces es mirar la tele por cierto la pregunta clave es ¿eso es publicidad intrusiva? claro que salga un banner es publicidad intrusiva que te salga un pop-up es publicidad intrusiva pero que se te metan en tu casa en la pantalla más grande cuando estás en el sofá justo el otro va a matar al otro y se acaba la película y te viene una tanda de spots de 20 minutos ¿eso qué es? a lo mejor no es publicidad intrusiva debe ser que alguien que te acompañe a la noche y además todo tipo de spots ahora me encanta llegar a las navidades voy a ver barbie turrones turrones champán y tal entonces claro cuando yo llego al lineal me acuerdo de la barbie que la parió el turrón de turno etcétera etcétera o sea esto no va bien no va bien por lo tanto yo os aconsejo que no hagáis casos de estas nuevas tecnologías no invertáis en internet no se os ocurra no cometáis terror no metéis un duro en Yahoo o en Reds como aquí no vale la pena no vale la pena porque si además no te dan datos interesantes no te dicen tan solo que tienes 174.515 tíos que te han visto tienes tan solo te dan datos como cuántos minutos han estado con tu marca cuánto tiempo ha pasado contigo etcétera etcétera no perdáis más el tiempo ah y lo último publicidad en el móvil y un jamón a mí no me molesten en mi móvil que no me molesten en el móvil pero ahora te hago la pregunta la pregunta chorra tú estás en un jueves y a ti te encanta el directo de la semana por ahí y te llega una oferta espectacular a tu móvil esas que te hace vibrar posiblemente dispararás irás o no lo sé pero como mínimo no te sabrá mal pero en cambio ¿cómo alcanzo yo a ese Jordi Urbea que sé que le gustan la hipertarquinización ¿me habéis llamado vosotros? no he llamado a la vida es que al final esto de nuestra tecnología resulta que al final conocemos a pájaros pájaros solamente os voy a dar un ejemplo en SLE tenemos cuatro millones de hogares cualificados en Obilby cuatro millones de hogares que nos han contestado un cuestionario de papel y luego casi ochocientos mil que ya lo han hecho online interesante ¿sabéis que cuando les mandamos un mail los ratios de apertura son salvajes? ¿sabéis por qué? porque desean recibir información de esa marca la han permitido por eso digo que ostras esto está cambiando el rollo de tragarme un spot permitírmelo yo trabajo con la agencia de publicidad y si mi jefe me oye me va a decir Urbea otra vez has cometido el mismo reto decir lo mismo de momento no me despiden me aguanta o sea que sigo aguantando la cuestión es ¿de verdad eso va a ser suficiente? ahora es que no me grabáis ¿no? entonces ¿eso va a ser suficiente? yo solamente os hago una reflexión que de verdad os animo a ello os animo a ello esto está cambiando el consumidor es el que va a decidir donde recibirá la publicidad donde recibirá la información y cuando por lo tanto lo único que me queda hacer es conocer al consumidor yo sueño un día en que abra la tele y la tele me diga que quiero ver en función de mi perfil y los anuncios que me lleguen son aquellos que yo deseo llegará pronto os cojo una fase de Luis Basant para ahora ya no cargarme tanto la publicidad y así quedo muy bien con mi jefe es la siguiente dice os imagináis la publicidad que al final tiene que ser un medio más en el mix de la comunicación la publicidad tradicional llamada televisión el ejemplo era muy bueno decía Luis esto es como con un amigo tuyo te viene y te dice oye Jordi ¿has visto Pilatas del Caribe 3? y tú dices no, no la he visto al día siguiente el mismo amigo dice oye ¿has visto Piratas del Caribe 3? y tú no, que no la he visto el tercer día viene el mismo amigo y te pregunta otra vez ¿has visto Piratas del Caribe 3? y tú dices no tío que no que paso eso es la televisión dándote tres response ¿vale? ahora cambiamos el esquema la esquema será viene tu amigo y te dice oye ¿has visto Piratas del Caribe 3? y luego viene una amiga tuya y te dice oye ¿tú has visto Piratas del Caribe 3? y viene otro amiguito tuyo y te dice oye ¿has visto Piratas del Caribe 3? esto se llama mix de medios internet, teléfono móvil, televisión, relaciones públicas posiblemente tu reacción será más positiva porque te lo han dicho varios en varios lugares por lo tanto pensemos que las nuevas tecnologías ahora mismo están creciendo que siguen siendo una bobada una chorrada no lo probéis no vale la pena pero yo creo que el consumidor si que lo está probando y si que lo está viendo solamente un detalle final el otro día en un estudio de estos que hacen los consultores y demás que está muy bien de vez en cuando ¿eh? también en unos estudios dice ¿sabe usted cuánto influye un spot de televisión a la hora de usted elegir un producto de gran consumo determinado que es una bebida y para no citar nombres? y le dice influye el 1% hostia claro es que cuando tú te vas a una terraza de un bar tú le dices oiga no sé por ejemplo por cervezas te sientas en la terraza y dices oiga déme una cerveza y te dicen ¿qué tiene usted? mau ah pues yo quiero nada pues te levantas y te vas ¿no? ¿verdad que lo hacemos todos? lo hacemos todos ¿verdad? o solo me pasa a mí ¿te quedas jodido? es lo que hay chico mau pepsi ah bueno 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 me la tomo ¿no? por eso digo que esto ha cambiado un poco ¿no? pensemos hay que probarlo 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 y algún día algún día podemos contar hostia en su día hicimos un spot en internet y nos salió un churro patatero pero no pasa nada luego eran 5 que habrá salido muy bien la televisión tuvo suerte porque cuando salió había un canal y había un único programa de televisión que era el 1-2-3 claro entonces la gente se pasaba el viernes por la noche viendo el 1-2-3 65% de share ponían un anuncio ahí y la gente se iba a comprar el producto de turn ahora ya es un poco más jodido el tema por lo tanto empecemos a pensar en diversificar que creo que nos traen algo de suerte la verdad es un defensa a ultraza como voy a ver de las nuevas tecnologías luego hablaremos de las nuevas tecnologías frente a los vídeos tradicionales seguidamente a mi izquierda Enrique Lara es la licenciada en Derecho por el CEU Universidad Compotente de Madrid y ha desarrollado cursos de comercio ventas y marketing ha trabajado fundamentalmente en dos empresas el concesionario de publicidad en Telecinco Pugli España desde 1989 a 2000 y el doble aquí Acolí donde la autoridad ocupa el cargo del director general de Acolí Internet Media principal red publicitaria de Europa Buenas tardes a todos es una putada que me ha quedado yo y me ha pasado la cosa ha sido muy bien pero bueno es algo que pasa como él decía yo me gustaría exponeros un poquitín lo que es una red porque seguramente es un vocablo un concepto que bueno lo habéis escuchado pero es difícil entonces la cosa es difícil porque a veces y ahí viene la razón cuando se habla de la tecnología para lo malo yo recuerdo que la primera vez que tuve la oportunidad de asistir a mi nueva empresa que en aquel tiempo era Double Peak a una reunión aquello me sonaba todo a chino porque eran palabras que se utilizaba una jerga especial y yo recuerdo frases como no os preocupéis porque si metemos los códigos TAP unas etiquetas especiales para tener más cobertura eso hará que luego el reach media va a subir más que si hubiéramos utilizado unas etiquetas que no tienen ese reach y decía joder ¿de dónde lo he metido? entonces también es verdad que tenemos que utilizar los vocablos de una manera mucho más concreta y mucho más específica lo que es la publicidad es verdad que las nuevas tecnologías están influyendo para bien en el término publicitario pero yo creo que a veces nos hemos concentrado demasiado en hablar de tecnología sino lo que es la publicidad que en el fondo no deja de ser más que una emoción un impacto positivo que te hace que tengas más venta con un producto terminado así de claro visto lo cual diría que una red es simplemente una agregación de soportes y son soportes pero que intentan es comercializarse vender publicidad de la manera más eficiente posible lo que pasa que por varias razones no son capaces o no quieren vender ese espacio publicitario por sí mismos entonces para ir un poco a la definición al concepto de red os diría que básicamente es esa agregación de esos portales esos sitios que porque no quieren tener unos costes determinados o porque no tienen una vocación publicitaria y hay por ejemplo os pongo el ejemplo de Porte Inglés que pertenece a nuestra red y vende publicidad a través de la web pero está claro que vende y saca mucho más beneficios vendiendo el producto a través del website que con lo que nosotros lo podemos ofrecer de publicidad entonces básicamente como les decía lo que hacemos es intentar solucionar la ecuación entre un montón de soportes gente que tiene contenidos desde marcas importantísimas como Licos a otras marcas a lo mejor menos conocidas en el mercado español y eso lo ponemos en conocimiento del sector publicitario que va a ser clientes agencias y titulares de compra para digamos que sea mucho más fácil esa venta es verdad que la tecnología como he dicho antes influye de manera positiva ¿por qué? os cuento nosotros podemos comercializar la publicidad de tres maneras diferentes a mí además especialmente no me gusta mucho hablar de red porque nosotros red tiene un poco es un vocablo que difumina un poco los conceptos una red cabe de todo es verdad que hay muchos modelos de red pero yo os voy a explicar lo que hace Adlin Adlin como os decía es una una empresa que aglutina muchos sitios diferentes y lo que hace es que con las tecnologías podemos poner codiguitos en cada uno de esos sites donde parcelamos muy bien cada una de las secciones los canales de esos sitios entonces no solamente podemos vender ya a un sitio pongo el ejemplo de nuevo de Licos en exclusiva como si fuéramos la propia fuerza comercial de Licos que en este caso lo que ha hecho es quitarse costes de gente o costes de la herramienta que necesita para esa comercialización y lo que hace es que no se ha señalizado esa comercialización no la ha señalizado de manera íntegra entonces nosotros lo que hacemos es vamos al mercado llevando a Licos en nuestra cartera de productos Licos es un portal que no tiene una fuerza comercial propia nos deja a nosotros todo lo que significa venta y comercialización de espacios a partir de ahí eso sería una venta específica pero luego en la mitad de la pirámide también podemos hacer otro tipo de venta que ahí sí que estamos utilizando ya tecnologías para contribuir a una venta más específica ¿cómo sería? ahí mezclamos por ejemplo el contenido de Licos en automoción un site llamado Autostad24 que es un site básicamente de automoción el corte inglés automoción y todos los sites que tengan una parte de automoción podemos con ese codifico que os digo segmentarlo perfectamente y ofrecerle al señor Citroën una oferta cerrada con unos usuarios determinados unas impresiones determinadas y ahí no hay ningún tipo de desperdicio de impactos y una tercera oportunidad descendiendo además con esa pirámide que os decía sería la venta un poco más bueno ¿cómo denominarla? de clientes que buscan cobertura es decir que buscan impactar dentro de un público determinado a cuantas más personas mejor un poco más